Me voy más estricto. Un agente banal no es tu asesor, es tu agente banal. A mí dame tu mercancía, dame tus permisos, dame tus etiquetas, yo te importo. No, espérame, dame la fracción, dame la etiqueta, asesórame esto, lo otro. No, güey, yo no soy asesor, yo soy agente banal. A mí dame chamba. Los agentes banales tenemos mucha chamba. O sea, tenemos tanta chamba que no tenemos ni tiempo para la propia chamba. Entonces, no asesora el agente banal, pero entonces tu agente banal, pues te digo, debes ser un agente banal que sí te ayude o te asesore un poquito. Intenta buscar agente banal en Karen. Te voy a pasar el video e intenta hablar. Ya tengo videos donde me dicen, no mames, intenté buscar agente banal, chava, ¿y qué? Todos me colgaron. Todos me dijeron que no trabajan con personas físicas. Todos me dijeron esto. Tú fuiste el único. Cada quien aquí es como quiere, ¿va? No, sí, de hecho, yo también pasó eso. Me comuniqué con algunas llaves que metes a Google y empiezas a buscar. Igualmente hablé y me dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros nada más trabajamos con empresas. Y uno como persona que apenas va empezando, pues como te digo, estoy en la posición donde pues cero. Ahorita más o menos ya voy agarrándole un poco la onda. Pero cuando inicias en esto, pues de verdad que estás ignorante, cero conocimiento. No sabes ni siquiera cómo hacerle nada, nada. Entonces, que te digan eso está muy cabrón. O sea, nadie se como dices tú, nadie se puede asesorarse ya igual como tú dices por el tiempo que tienen limitado.